La comunidad inmigrante de Nueva York tomó este martes las calles de la Gran Manzana con una marcha que tras recorrer 241 kilómetros les llevará hasta la capital del estado donde luchan para que el nuevo presupuesto estatal incluya 3.000 millones de dólares en ayudas para trabajadores indocumentados que aún luchan por recuperarse de los estragos de la pandemia que llevó a muchos a perder sus empleos. Trabajadores de limpieza, de construcción, de restaurantes, vendedores ambulantes y de entrega de comida, entre otros considerados esenciales durante la pandemia, salieron hacia la sede del gobierno donde se discute el proyecto de presupuesto para el nuevo año fiscal, que debe quedar aprobado el 1 de abril. Los inmigrantes buscan repetir la victoria de hace un año cuando tras protagonizar una huelga de hambre por 23 días, la legislatura estatal aprobó 2.100 millones de dólares para el Fondo de Trabajadores Excluidos, el más grande de la nación, que benefició a trabajadores que por su estatus legal no habían recibido la ayuda económica del Congreso por la pandemia ni el subsidio por desempleo. Aquellos fondos, que llegaron a pagar hasta 15.600 dólares por familia, se agotaron rápidamente y 75.000 personas que los habían solicitado se quedaron sin la ayuda. De aprobarse el proyecto de ley, se estima que 175.000 trabajadores podrían recibir la ayuda que muchos no pudieron solicitar. Gracias. 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 Gracias.